Aquí comienza, una hora con la salsita. Te invitamos a disfrutar de todo el sabor de la música afroantillana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Te contó que yo estaba diferente 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 Música Yo quiero ver ahora a quien nombrarán Cuando todos se olviden del puente y su pintal Música 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 Yo traigo de todo un coco con el camión de la salsa Salsa dura, salsa brava, que ustedes podrán gozar Salsa dura, salsa brava, que ustedes podrán gozar Al bailar, traigo el sabor, con el camión de la salsa Al bailar, traigo el sabor, con el camión de la salsa Esta salsa si es violenta, esta salsa es verdadera Bailen y no se arrepientan, el camión los pondrá a gozar Bailen y no se arrepientan, el camión los pondrá a gozar Dale, Hugo Yo traigo de todo un coco con el coche Aprovecha bailador Aprovecha y goza bailador Para ti traigo el camión Traigo un camión cargado de salsa Aprovecha bailador Salsa, salsa de la buena y con sabor Para ti traigo el camión Dale pa'lante latino ¡Viva la tuve! Ya llegó Oigan mi gente, hagan su cola que llegó la salsa Ya llegué con el camión de la salsa Salsa dura, salsa brava Pa' que lo gocen la nena, los pan y la muchacha Ya llegué con el camión de la salsa Pa' que la rupa nunca se acabe El camión de la salsa Ricky Guerrero le escribió antes de irse de viaje El camión de la salsa Nos ha dejado, se me da rumbo a tu saber El camión de la salsa No hay nada ¡Viva la tuve! Sí, sí, sí Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y mejores pregones Hoy te dedico Y mejores pregones Hoy te dedico Y mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y mejores pregones Y yo te canto de la vida Olvida tus penas Y tus dolores Hoy te dedico Y mejores pregones Baila si quieres bailar Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Baila si quieres bailar Baila si quieres bailar Hoy te dedico Y mejores pregones Yo soy el cantante Yo soy el cantante Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Y mejores pregones El pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y mejores pregones Escucha mi pregones ¿Qué dices? Lo le lo la le lo la 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 le 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 la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, prepáresen bailadores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 Escucha bien ese coro, dice todos mis señores. Hoy te dedico, mis mejores pregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mis mejores pregones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mis mejores pregones Me saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mis mejores pregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mis mejores pregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mis mejores pregones Lele, lele, lele Lele, lele Lele En la salsita, también suena la guajira Lele 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 Gracias por ver el video. 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 Como había muchas parejas, todo fue muy divertido. Para repartir las prensas, las dieron por apellido. ¡Ay, vamos! Caballeros, esta fiesta que da Don Juan Lozano está requetebuena. Pero como hay tanta gente, y para que no funda el desorden cuando se reparte el azopado con su correspondiente presa, lo haremos por apellido. Y que no se atreva a nadie a cambiarse el apellido para coger una presa mejor. Pónganse en línea ahí. Todo el mundo en línea. El nombre de la presa que más rime con su apellido es la que usted recibirá en su azopado de pollo. A ver, ¿cuál es su apellido? Mi apellido es Zavala. ¿Zavala? Pues a usted le toca el ala. ¿Y el suyo? Pues Cerezo. Ah, su apellido es Cerezo, pues a usted le toca el pespueso. ¿Y el suyo? El mío es Zapata. Ah, su apellido es Zapata, pues a usted le toca la pata. ¿Y el suyo, chiquitín? Calleja, ¿no? Ah, el suyo es Calleja, pues a usted le toca la muñeja. ¿Y el suyo, rubio? El mío es Pinzón. Ah, Pinzón, pues a usted le toca el corazón. ¿Cómo le gusta eso? Adiós. Oiga, usted que está sentadito ya. Sí, usted, te lo rotito bajo la nariz. Ah, usted mismo. Sí. Venga acá usted. ¿Qué le pasa? Está calladito, no dice nada. ¿Qué? ¿Usted no piensa comer esta noche? Sí, señor, yo quisiera comer, pero lo que pasa es que mi apellido es Angulo, pero a mí no me gusta el espocho. Pero mire las cosas que pasan en la vida. Uno se llama Zabala y le toca el alma. El otro se llama Cerezo y le toca el perpueso. El otro se llama Zapata y le toca la pata. El otro es Calleja y le toca la bolleja. El otro es Pinzón y le toca el corazón. Pero qué fenómeno. Y este tipo se llama Angulo. Y dice que no le gusta el pollo. Pero usted ha visto qué cosa es él. Que porque se llama Angulo que no le gusta el pollo. Pero qué tiene que ver eso, mi hijo. Angulo. Oye, qué tiene que ver. Eso no es nada. Y los zapatos de manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Son de cartón, son de cartón. Manacho tenía tremendo zapato. Manacho tenía tremendo zapato. Y cuando llovía, andaba descalzo. Y cuando llovía, andaba descalzo. Oh, porque son de cartón, son de cartón, de cartón. Y los zapatos de manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Me lo dijo Tato, me lo dijo Tito. Me lo dijo Tato, y me lo dijo Tito. Que él es un zapato. Tenía un rotito. Que él es un zapato. Tenía un rotito. Oh, porque son de cartón. Son de cartón, de cartón. Y los zapatos de manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. Lo vi caminando, lo noté muy raro. Lo vi caminando, lo noté muy raro. Fue que en un zapato se le enterró un clavo. Y fue que en un zapato se le enterró un clavo. Oh, porque son de cartón. Son de cartón, de cartón. Y los zapatos de manacho son de cartón, son de cartón, de cartón. Son de cartón, de cartón. A lo que vinimos. Tú a comer pastel. A lo que vinimos. Y a comer lechón. A lo que vinimos. A darme una rasca. A lo que vinimos. De tu roncorrón. A lo que vinimos. Queremos morcillos. A lo que vinimos. También chicharrón. A lo que vinimos. Y ponle por el lado. A lo que vinimos. Un rico tostón. A lo que vinimos. Prepara si quieres. A lo que vinimos. Un medio galón. A lo que vinimos. Cuestión de... Tú sabes. A lo que vinimos. Son de cartón, de cartón. 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 Son de cartón. El mundo está revuelto, van a guerrear La gente está clamando, ¿por qué no hay paz? Como una luz del cielo, así vendrá Orando y velando, ya lo verá Todo aquel que crea y ande en la verdad Una luz del cielo, lo arrebatará Cesarán los llantos, no habrá más dolor Y tampoco verla reinar el amor Amor, amor, amor Amor puro es como el que empezó en el jardín Que le den Que no tuvieran temor Que no provocaran vida Porque en ir era peor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 puro es Que ravive mi corazón Determina este dolor Amor, amor Amor puro es Que cuando Dios se heredera Que cuando Dios se heredera Y su hada lleva también Amor, amor Amor puro es Gracias por preferir la música de la salsita Música El envidioso que quiere verme en el piso Le doy noticia una vez más Que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme El destino Mi destino Lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa Y no pretendas más Que te conozco Y no me puedes engañar Que el envidioso No tendrá felicidad Música Porque es el circo que está sonroso Que es el circo inclinioso Oigo una voz que me dice Que tú solo eres la llave Aquí ya te traigo pruebas De lo poco que tú sabes Porque es el circo que está sabroso Sé que te encuentro envidioso La envidia y la hipocresía Son de un pájaro a las dos alas Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque es el circo que está sabroso Sé que te encuentro envidioso Envidioso salta ya Deja de criticar Porque yo soy guapachoso Y te voy a poner a gozar Porque es el circo que está sabroso Sé que te encuentro envidioso El nene del brum El nene del brum El nene del brum El nene del brum También se encuentro en la tierra En la tierra Que es el circo que está sabroso El nene del brum El nene del brum ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya a tu mesaje, rey! ¡Ay, te va, mesaje! 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 Yo sé que no soy rey Yo sé que no soy rey Pero tengo salsa La ley Yo sé que no soy rey La ley Tengo la ley Coge la clave Coge la clave Coge la clave Tengo la clave Tengo la clave ¡Ay, te va, mesaje! ¡Ay, te va, mesaje! Y llegó el rey de la sabrosura ¡Ay, te va, mesaje! 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 Siempre me dese colar, me vigilan por allí, yo entro por allá Me velan por aquí, me le cuelo por allá Yo soy Perico Pim Pim, y mi apellido es Pim Pim Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner, la gente a gozar Cuando interpreto, se sacó mi orquesta, la gente se anima Bailan y saltan, y gritan a coro Llegó el general, ese es Perico Pim Pim, y ese hay que dejarlo entrar El Rey Soy el Rey de la Alegría, es el que te pone a gozar mamá Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Cuando, cuando yo llego a la salsa, todos me gritan Oye, llego el general Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Si me atajas por el aire, me desvuelo por el mar Yo soy Aquaman Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Siempre he de buscar el truco, para poderme volar Música Periquito Pim Pim Pim, Periquito Pim Pam Entre las nenas de ahora, soy el bravo, soy el bravo el que mata Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Cuando yo llego a la rupa, se borota todo el solar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Siempre vestido de blanco, ese es un corte ideal para impresionar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Periquito Pim Pam Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pam Y me vigila por aquí, me vigila por allá Siempre buscaré la forma de llegar Música 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 Peru chingando Peru chingando Peru chingando Peru chingando Gracias por ver el video. 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 Te esperamos en nuestro video. Hasta el próximo programa.